¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Lidia Lozano se convierte en payasín y da un tartazo a Carlota Corredera en Sálvame. Lidia Lozano fue durante toda la tarde la fiel sirvienta de Kiko Hernández en Sálvame. Todo formaba parte de una broma, los colaboradores hacían una mofa sobre la servicial actitud de Chelo García Cortés hacia Isabel Pantoja en Supervivientes. Lo mejor ha llegado al final, tras llevar la merienda y comprar las tartas, Lidia Lozano ha tenido que acabar la tarde dando un tortazo al más puto estilo payasín en Gran Hermano. Todo se ha llevado a cabo por petición de Kiko Hernández y ha salpicado sobre todos sus compañeros, la que más, Carlota Corredera. El momento llegó justo cuando el programa estaba a punto de acabar y Kiko Hernández lanzó su petición. Minutos después, Carlota Corredera terminaba un juego telefónico y comenzó a hablar a la audiencia, me voy al centro, ha llegado el momento de que Lidia, en ese momento Lidia Lozano aparece por detrás suyo y le estampa un tartazo en la cara, convirtiéndola así en su víctima para sorpresa de la presentadora. Carlota Corredera lejos de enfadarse afirma así, Llevo toda la tarde aguantando sin comer tarta, y tengo que meterme este trozo en la boca así, dejando claro que esta tarta se podría haber aprovechado mejor ya que algunos miembros del equipo todavía no habían podido saborear un trozo del pastel y no podrían por ser ese el último. Pidió ver su cara en pantalla y el momento en el que recibió el tartazo a lo que al verse a sí misma no podía evitar llenarse de halagos, mirad que guapa estoy, en el momento antes del impacto. Belén Esteban ha querido consolar a su compañera, te queda bien, hablaba así de los restos de tarta que la presentadora tenía por todo el resto. Y todo esto llega en un momento tenso con respecto a los tartazos en Telecinco y es que el que recibió Carmen Borrego por parte de Payasín en Sálvame Ocupa no fue tan bien recibido. A Borrego le pareció una crueldad dado que todavía tenía los puntos en la cara por la cirugía que se realizó en la parte del cuello y la papada. La ya ex colaboradora de Sálvame incluso se planteó denunciar al payaso más temido de Telecinco. Por su parte, Payasín ya pidió perdón alegando que no tenía ni idea de la situación de Carmen Borrego y que de haber sido así probablemente habría elegido a otro concursante. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted, para más información haz clic en el enlace de continuación en la descripción.